¿Qué es la cobertura de salud? ¿Y saben lo que va a dar? Va a dar que muchos más profesionales empiecen a ver estos lugares que ahora tienen terapia como sus lugares para estar. Veíamos claramente que nos faltan profesionales. Primero nos faltaron respiradores. Completamos todos los respiradores que teníamos y la dificultad cuál fue. ¿Quiénes lo manejaban? ¿Qué personal tenía que tener esa capacitación? De la noche a la mañana no lo conseguimos. Pasando la primera nos quedó una camada capacitada, que es la que va seguramente a ocupar los espacios donde vamos generando nuevas terapias, donde vamos creciendo con el fortalecimiento de cada uno de nuestros hospitales. En las ciudades intermedias que uno denomina, que son las que nos tienen que ayudar a una política de fondo y por eso nosotros estamos plenamente convencidos de este paso. Nosotros queremos equilibrar poblacionalmente a esta provincia y eso se consigue con arraigo. Y alguien se arraiga cuando ve que en su comunidad están las cosas esenciales, están los servicios. Y uno de esos es la salud. La salud, la educación, la seguridad. Son los servicios de agua potable, son los servicios de cloacas, de gas, todo lo que podamos ir sumándole. Pero allí es donde alguien siente deseos de quedarse. Allí es donde alguien planifica futuro. Y allí es donde se afirma la pertenencia. Y eso es lo que tenemos que conseguir en esta provincia. Por eso, la distribución de las primeras, esta es la 29, ambulancia número 29, de un total de 70 y 2 que tenemos en esta primera camada. Todas de alta tecnología, casi 10 millones de pesos cada una de estas unidades. Es una inversión para resguardar la tranquilidad de que hay, en el caso de ser necesario, desde este lugar, la posibilidad ya de estar trasladando a alguien con la mejor atención. Como si ya estaría en el lugar donde tiene que ir. Si tiene que ir a una alta complejidad o a una terapia en otro lugar. Ya está. Cuando se sube aquí, ya está en ese lugar. Esto es lo que queremos conseguir de los puntos centrales en la provincia con este nivel de equipamiento. Y esto es lo que nos lleva también a ayudar a las comunidades. Vamos a ir a recorrer obras con oración. Obras que como hay aquí en Las Parejas, hay en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos de la provincia. De los 365, cada uno de ellos tiene una obra. Sea por obras menores, sea por el programa Incluir, sea por la complementación de obras de salud. De obras en educación, de obras en seguridad, de obras hídricas, de rutas que están complementando cada una de las integraciones y las vinculaciones del otro desafío. Integrar territorialmente a nuestra provincia. Y esto es lo que nos entusiasma. Porque es también la tarea colaborativa junto a cada presidente comunal, junto a cada intendente, lo que nos permitió también enfrentar de otra manera la pandemia. Ir aprendiendo todos. Ir transmitiendo las necesidades de los cuidados. Ir complementándonos en cada una de las acciones que había que transmitirle a los vecinos. A veces, con las complicaciones que esto genera, hemos tenido que hacer cosas que no pensábamos que íbamos a tener que hacer nunca. Cosas que no nos gustaron, cosas que no queríamos hacer, que no hubiésemos imaginado nunca, que nos teníamos que quedar en casa, o no se podía salir después de tal hora, o no se podía hacer tal cosa. O sea, cada una de esas cosas tuvo y tiene un objetivo. Tratar de, en primer lugar, disminuir la circulación del virus para que nos ataque lo menos posible. Y el principio fue solamente eso, el barbijo, el distanciamiento y los cuidados. Porque nos decían que la vacuna, y demoraba quizás dos años, medio, tres años. La ciencia nos ha permitido que estemos ya con la vacuna. Y con la vacuna aprobada y funcionando. Ahora, tenemos que hacer el resto para poder llegar todos a las dos dosis y para poder estar cerca de volver a todas esas cosas que añoramos. Tenemos más de 2.200.000 santafesinos y santafesinas vacunadas ya con una dosis. Tenemos que llegar en agosto a un millón de personas vacunadas con las dos dosis. Estamos vacunando a los menores de 12 a 17 años con enfermedades prevalentes o con discapacidad. Y ese es el ritmo de vacunación que no tenemos que parar. Ahora, vacunar al mayor ritmo, seguir cuidándonos para enfrentar a esta cepa, que será la tercera ola como la denominan, que ojalá podamos estirarla lo más que podamos. Pero no nos podemos engañar, ni tenemos que engañar en el mensaje. La cepa está, todavía no está definida como circulación comunitaria, pero algunos plantean que a fin de mes eso podría darse. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Con la mayor cantidad de gente vacunada y con los cuidados que todos sabemos. El barbijo, el distanciamiento, el agua y jabón, el alcohol en gel y con los protocolos. Entonces, hoy han bajado algunos casos, han disminuido la ocupación de camas críticas, que es el tema central que miramos en la provincia, pero estamos todavía con un número alto. Nos cuesta, y uno ya se ha puesto casi obsesivo, en la mitad de la tarde, esperar el número, cuántos casos tenemos hoy, y nos cuesta ponernos debajo de los mil. Afortunadamente ya no tenemos esos picos que nos llevaron a casi cuatro mil casos, pero no son bajos, con mil casos en la primera ola nos asustábamos todos con el número de casos que teníamos. ¿Eso qué significa? Que vamos a seguir cuidándonos. Cada disminución, cada disminución de casos, cada disminución en el uso de camas, nos dijimos del primer momento, va a ser a favor de la presencialidad en las escuelas, que podamos tener a nuestros chicos en las escuelas. Provincia se preparó para eso, vacunó a todos los docentes, primera y segunda dosis, pero vino después una ola mucho más fuerte, que nos llevó a casi cuatro mil casos, donde allí la cantidad de camas no nos acompañaba para responder. No nos acompañaba para poder garantizar, si alguna escuela tenía contagio muy fuerte, poder atenderlo, porque en estos picos contamos el número de camas con los dedos, con los dedos, número de camas de toda la provincia que teníamos. La red funcionó, la posibilidad de atender a todos los santafesinos y santafesinas también, y por eso el enorme agradecimiento al personal de salud, a todos, a todos por lo mucho que aprendieron, por lo mucho que dieron, por la entrega permanente. Recién en estos días, está habiendo un poquito de descanso porque aflojó el estrés de la tensión sobre el uso de las camas. Recién en estos días aparece la posibilidad de un fin de semana, de un descanso. Eso lo vienen teniendo desde que arrancó. Cada uno de nosotros viene haciendo cuidados, pero ellos viven con la tensión ya desde el primer día, cuando empezaban a recibir un paciente, si ese paciente era positivo o no. Desde ahí hasta hoy, con esa tensión permanente de cada uno de los integrantes del sistema de salud. Por eso, estamos viendo que estamos muy cerca de empezar a salir, de empezar a volver a estas cosas que añoramos, pero apresurarnos podría hacernos bajar la guardia en el momento menos indicado. Entonces, mantengamos atentos a todos y a cada uno de los parejenses, a todos y a cada uno de los habitantes de la región, ante cualquier síntoma, hisopado inmediato, inmediato. No demoremos un minuto, me molesta la garganta tal cosa, me voy a hisopar, porque hay reactivos como para hacerse los hisopados. Y eso es fundamental. Detectar a alguien allí ya no circula. Ya estamos estirando la posibilidad de seguir vacunando gente, de seguir ganando tiempo con los días que se necesita para que la vacuna vaya generando los anticuerpos necesarios. Y el otro agradecimiento es para quienes llevan adelante en cada uno de los pueblos y ciudades el programa de vacunación. El mayor programa de vacunación de la Argentina, y obviamente en la provincia de Santa Fe, con cariño, con entrega, podemos tener algunas dificultades, pero el amor con que se trata cada uno de los que asiste a vacunarse, realmente lo queremos agradecer profundamente, porque la gente nos lo agradece a nosotros. Tenemos que ser consecuentes con ellos. Y fundamentalmente decirles, lo decía Marilín, nos tocó compartir allá en el 2015 las fórmulas de senadores nacionales, que estaban de diputados, y esta vez mi lugar lo ocupa Marcelo Lewandowski, la compañía Marilín, y yo estoy allí, estoy acompañándolos, porque quiero que todos los santafesinos sepan, no especulo. Estoy allí porque es la gente que expresa lo que estamos haciendo en el gobierno, que expresa esta idea de producción, de trabajo, esta demostración clara de trabajar con todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades, con toda la dedicación plena para que haya oportunidades para todos. A los sectores, el campo de la industria, la agroindustria, todo el sector agroalimentario, todo el sector de la metalmecánica, le queremos sumar el fuerte empuje, no solamente de la industria alimenticia, de las opciones que se dan con valor agregado, sino también poner al sector de la ciencia y la tecnología de la provincia de Santa Fe, allí, como un actor central, invirtiendo en ellos, creando un fondo para los emprendedores, para que tengan la oportunidad de que ese talento los lleve a desarrollar empresas de base tecnológica aquí, cuidarlos, para que aquí se queden, para que aquí crezcan. Esas empresas van a tener en los próximos años niveles de facturación como las empresas más conocidas de los otros sectores. Y hemos decidido invertir fuerte en esos fondos, en un fondo donde la provincia no estará dando un subsidio a algunos emprendedores. Estará siendo parte de ese recurso para que cuando esa empresa crezca, lo que vaya creciendo patrimonialmente, lo pueda recuperar la provincia para volcárselo a otras empresas, para volcarlo al sector de la ciencia y la tecnología. Tenemos una provincia con un potencial enorme, tenemos a nuestra gente con un talento y una capacidad de trabajo enorme. Queremos que ese ADN emprendedor, productivo de nuestra gente, sienta que el Estado está al lado, sienta que el Estado está presente cuidándolo cuando su salud está en juego. Varias veces nos habrán escuchado decir que queremos trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. En este gobierno nos llevó a cuidar la vida de la gente, en primer lugar. Y le ponemos todo, pero allí no nos quedamos. Como solemos decir, las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan. Se enfrenta a la crisis de cuidar a nuestra gente de la mejor manera, pero no abandonamos que hay que crecer, que hay que producir, que hay que generar riqueza y fundamentalmente hay que generar trabajo para arraigar a nuestra gente. Las parejas es uno de los centros que más empuja para eso. Por eso, orgulloso de estar aquí, orgulloso de estar haciendo que los hechos sean acompañados por las palabras. Nos gusta eso. Nos gusta que si es hospital es porque tiene que ser hospital. Nos gusta que si venimos a firmar un convenio con el Intendente es porque está la plata. Que le decimos que va a haber cloacas es porque están los recursos. No hacemos anuncios. Nosotros hablamos por los hechos. De esa manera, entre todos, hacemos Santa Fe. Muchísimas gracias. Muchas gracias.